de vuelta en abalón parado después de la feria espero que se lo hayan pasado muy bien y a falta de ocho encuentros espero espero me detengo que sean nueve para acabar la temporada del sevilla fútbol club es para mí un honor recibir en abalón parado a luig bade buenas noches bien pronunciado muy bien muy bien muy bien bade es fácil bade es fácil pero lo es más duro para los españoles lo he estado practicando con dani así como es como luig muchos españoles dicen luís claro luís en el vestuario como te dicen bade en general tenía muchas ganas de conocerte muchas gracias por venir me han dicho que te hable despacio pero me ha sorprendido por lo que he estado hablando antes contigo tu pronunciación ya me contará cómo estás en sevilla estoy muy bien estoy muy bien el clima está bien y todo está bien pero ahora hay que ganar que pena ayer estaba en partido duro complicado pero hay que hay que trabajar porque tenemos un partido jueves y está muy importante ha podido descansar algo después del partido de ayer o te cuesta como la mayoría de los jugadores descansar dormir si hay que descansar que deben dormir pero hay que trabajar también y el fútbol hay muchos partidos y estamos profesional tenemos que saber cómo 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 hacer que bien estás adaptado a sevilla porque lleva me estaban diciendo sólo cuatro meses y parece parece que lleva que eres de triana de sevilla y una buena adaptación porque hay dani hay dani hay dani hay muchos dani hay muchas personas que hablan francés en el vestuario y bien me han dicho que en el vestuario te han escuchado decir hasta mi arma mi arma también dice mi arma si mi arma es la la las personas que que limpia y el vestuario a te dice mi arma mi arma hola mi arma no también me han dicho que te encantan de españa las croquetas si mucho las croquetas de pescado donde la donde la probaste maria trifulca ay mi madre lo es parece parece de aquí que en maria trifulca parece de sevilla y como hablas también español he aprendido al colegio y con tanguy y papa hacemos la clase siempre con nuestro nuestra señorita a sofia donde son las clases que donde donde es la clase donde al club al club después los entrenamientos cuando tenemos un poco de tiempo una hora una hora y media trabajamos un poco para hablar muy bien yo lo sé yo lo sé porque tenemos imágenes y vamos a lanzar una una pequeña pildorita como yo lo llamo prepárense para ver las clases de inglés de loic bade con sus compañeros atentos loic bade que bien que bien me ha salido con la profesora que se llama irene no irene la profesora sofia 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 se llama el próximo el fin de semana va a salir en youtube el vídeo completo pero un pequeño lanzamiento de nuestro protagonista en clase de español vamos a trabajar vuestras entrevistas que ensayasteis el último día tengo la impresión que estás un poco nerviosa con las cameras hombre yo más nerviosa que tú que no estoy acostumbrada tú sí hola señoras y señores estamos con pubgay hoy y hola ¿cómo te sentas hoy? ¿tú quieres preguntarle algo más? no tengo preguntas ¿no tienes más preguntas? sí es bueno es bueno hola aquí hola ¿qué tal? ¿cómo? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué pasa? muy bien ¿eh? sí muy bien muy bien estás aprendiendo mucho pub pub es el el loco de la clase es un personaje muy gracioso ¿no? sí 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 siempre cuando empezamos pub dice hoy no hablo estoy cansado pero siempre durante toda la clase habla mucho 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 la profesora está muy contenta con los tres sí 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 muy contenta trabajamos bien y bueno muy buenos alumnos sí muy bueno muy bueno y ¿cómo se dice? el nivel más alto sí el nivel está de más en más mejor cada mejor pues mira hoy este programa es un poco especial eh Sofía quiere decirte algo dale Julián hola luig maravilloso que te atrevas con entrevistas como estas eh cuando me han dicho hoy que ibas al al programa la verdad es que no me he podido resistir a decir públicamente unas palabras bonitas de ti eh eres un valiente por hacer estas cosas estas o la entrevista después del partido eh estoy muy orgullosa de ti muy orgullosa del esfuerzo que has hecho de lo mucho que has aprendido de cosas que has corregido es estupendo encontrarse con personas con inquietudes como tú además eres un tipo gracioso divertido con sentido del humor y que te has integrado al 200% en esta ciudad y en este país eh que nada te cambie luig porque eres una gran persona y extranjeros como tú eh la verdad es que nos enriquecen mucho 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 te digo que las clases siguen hasta final de temporada con lo cual vamos cuadrando y déjame que le mande un besito enorme también a mis otros dos niños de los que también estoy muy 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 orgullosa que son Tanguy y pues un beso enorme para los tres olé bien eh gran alumno es la mejor profe de de toda España olé Sofía felicidades también por por lo bonito que 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 lo has dicho y también por la felicitación que que debe ser bonito que un alumno diga la mejor profesora de España hemos hecho una prueba para ver qué tal el español entre tú y pap vale en este caso vamos a ver qué tal y para eso nos hemos ido no te rías al partido al vestuario de San Mamé acaba el partido cero uno la victoria al final y sucede lo siguiente estaba duro hermano eh pero bueno victoria con saboración tío no 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 ¿qué dice? una victoria con? eh quería decir con sufrimiento no con mucho sabor ah con mucho sabor pero en Francia decimos eh en gros saboración ah ya digo pensé que pensé que en España estaba igual pero no es por eso con Tanguy siempre decimos que papi cuando habla español dice lo que quiere si hay unas cosas en su cabeza va a decir lo dice ¿no? directamente saboración digo a lo mejor es por el zumo o algo que eh tú ya lo conocías a él ¿no? sí a Leabre Leabre hace ya unos años ¿no? en Normandía sí cuando esa ciudad tiene playa ¿no? sí sí playa hay un por por no porque me imagino a papi y tú por la playa no 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 cantando se pierde arena y el mar esa buena eh no hay hay la playa ahí pero no no es buena no no vamos a a nadarnos no que para caminar un poco ¿no eso? sí con el la música altavoz no 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 transmití muy buen rollo transmití energía positiva los dos y tangy también sí sí porque aquí estamos bien eh me está diciendo Julián que tenemos alguna foto de esa etapa vamos con la primera Julián ahí está más jovencito estamos hablando del año dos mil veinte a lo mejor o dos sí mira siempre estaba mi capitán ¿no? mi capitán siempre era tu capitán sí tenemos otra imagen que creo que también evidentemente con el brazalete de capitán siempre él entonces tiene carácter ¿no? sí sí mucho pero pero también es bromista eh y peligroso que el papi sí un poquito mucho mucho eh lo ponemos sí un vídeo que yo vi en una peluquería sí vamos vamos a ver lo que lo grabó pap lo grabó pap lo grabó él vamos a verlo y jajaja hermano eh hermano hermano ¿qué haces? jajaja jajaja Re, re, sobre, sobre yo siempre. ¿Y él es capaz de venir también a Balón Parado? ¿Está preparado para hablar español como tú? Sí, es el siguiente. Él dice que si participaba ahora, no venía. Pero va a participar y va a venir. Dale, pap. Sí, va a venir, va a venir. Hola, Luis. ¿Cómo estás, hermano? Sé que tienes un examen de nuestro programa. Entonces, quiero decir gracias para la ayuda de mi adaptación. Gracias para todos. Y tengo una pregunta. Me dices antes que quieres quedarte aquí, en Sevilla. Y ahora, ¿qué piensas de eso? ¿Es la verdad o no? Gracias, hermano. Ponte lo más en el medio, porque si no va a rozar. Y me están diciendo que eso. Escúchame. Estaba en serio, pero lo has hecho muy bien. Sí, no. Hay que... No, ya está perfecto. Pero hay que... Responderle. Responder. Hombre, a tu amigo pap. Hermano, hermano. ¿Por qué dices eso, hermano? No, no, no. Me siento muy bien aquí. Me siento muy bien. En la ciudad, con la gente, en el vestuario. Me siento muy bien. Pero es el trabajo de Monchi. No es el mío. Yo intento hacer mi trabajo sobre el campo. Y después, en junio, vamos a ver lo que hacemos. Espérate un momento, que me sé el teléfono de Monchi. Lo ponemos. ¿Tú te quieres quedar? Yo estoy muy bien aquí. Si quedo aquí, voy a estar contento. ¿Qué tal con Mendelíbar, con el entrenador? Muy bien también. Trabajamos bien. Trabajamos bien. Diferentes cosas. Y pienso que está bien para el grupo. ¿Te ha hecho a ti o a Pap? Pap, parece que está aquí en la entrevista. ¿Alguna voltereta? ¿Habéis hecho alguna voltereta? ¿Alguna qué? ¿Voltereta? ¿En los entrenamientos? ¿Volata? ¿Volata? ¿Volata se dice? Sí, sí. Volata es cuando... Eso. Sí, siempre volata, volata. Cuando haces malas cosas, una, dos o tres volatas. ¿Sí? Sí. Pero volata, ¿en francés cómo se dice? ¿Volata? Galipet. ¿Y volata le diréis allí, en la ciudad deportiva? Volata. Volata. Ah, que el míster le dice volata. Sí. Ah, volata. Siempre volata. Volata, volata. Loic, tres volatas. Sí, hombre. Pero seguida, uno, dos y tres. Sí. Uh. Pero ese es el juego. Pero de todas maneras, tú yo creo que después de las imágenes que vamos ahora, deberías de estar mucho tiempo sin hacer volata. Mira las imágenes que vamos a ver ahora. Que se me ponen los pelos de punta, Julián. Dale, dale ya. ¿Cuántas veces has visto repetido el gol? ¿Lo has visto en muchas? He visto, sí. Mucho, muchas veces. Porque pienso que es mi mejor gol. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué se siente? No sé, muchas cosas. Muchas cosas. Porque estaba en un partido muy, con mucha gente, con, no sé qué decir. Un minuto clave, la segunda parte del inicio, porque 1-0 el Manchester iba a atacar y ese gol. Sí. Además, ¿tú sabías que iba a entrar o dijiste, igual no entra? No, no sé, porque yo quiero usar mi cabeza y las pelotas tocan mi hombro. ¿Hombro? Hombro, sí, sí, perfecto. Y cuando veo la pelota está muy lenta, pero corazón. ¿Gorazo? Además, parece mentira, hace solo 12 días, hace muy poquito. Sí. Va muy rápido la vida del fútbol, ¿eh? Pum, 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 pum. Sí, sí, sí. ¿Habías visto alguna vez un estadio así, como el del Sánchez Pijuan el otro día, con la gente? Vamos, incluso, mientras te pregunto, con las imágenes, nada más acabar el encuentro, donde la afición del Sevilla, pues, marcó el primer gol. Ahí estamos viéndote. Una experiencia única. Loca. Loca, ¿no? Sí, loca. Todo el campo en blanco. Tenía amigos, amigos que han venido para ver el partido, y tienen mi camiseta. Sí. Y estaban siete, tres en blanco y cuatro en rojo. Estos pobres. Y todo el campo en blanco, cuando hemos empezado el partido, directamente he visto a mis amigos en rojo, directamente. Estas amigas están buenas, ¿eh? Sí. Los cuatro amigos. Lo único. Yo, la verdad que tenían que haber puesto algo blanco. Sí. Lo tuyo ha sido increíble, porque te lo comentaba antes. En esta misma temporada, ¿eh? En esta misma temporada. Jugaste un partido con el Rangsen. Rangsen. Sí, con Rangsen. Contra la Ajaxu, ¿no? Sí, Ajaxu. Ajaxu, sí. Diste una asistencia. Ese partido lo vi. Sí. Lo vi porque... No porque... Porque lo vi... O sea, después de que sabías que ibas a venir. Sí, sí. Luego fuiste a Inglaterra. Sí. Después Sevilla. Lo de Nottingham Forest te hizo más fuerte, supongo, ¿no? Sí. Sí, he hecho tres clubes en un año. Estaba duro, pero hacer fútbol a veces está bien, a veces está un poco... Difícil. Un poco difícil, sí. Pero hay que... ¿No jugaste ni un partido? No. ¿Ni uno? No. ¿Entrenabas y te volvías? Entrenabas. Pero... Difícil eso, ¿eh? Sí, pero en Francia decimos es un mal por un bien. Mal que por bien no venga. Sí. Porque si había jugado a Nottingham, no sería aquí. Porque no puedes hacer tres clubes en un año. Pero como no he jugado, puedo estar aquí. Qué bueno, claro. Si llegas a jugar cinco minutos, ya no hubieras podido... Uno minutos. Uf. Digo una cosa, esto es para hacer un homenaje al entrenador del Nottingham, ¿eh? Llámenos, le damos las gracias. Te llamaron más equipos, porque yo sé que te llamaron más equipos para venir en enero, pero tú elegiste el Sevilla. ¿Por qué? ¿Cómo fue la negociación y por qué creías el Sevilla? Monchi me conoció... ¿Sí? ¿Me conoció? ¿Antes? Antes. Cuando estuve, pienso en Lens. Sí. Y he hablado con mi agente, directamente quería que voy. He hablado con él y hablamos muy bien. Me sentí muy bien cuando he hablado con él, con el míster. Y por eso toda la gente sabe que Sevilla es un gran club. Por eso directamente quería venir aquí. Sofía tiene que estar muy contenta, ¿eh? Sí, claro. Está en directo, 8 y casi 20 de la noche, una entrevista en directo en otro idioma. Usted imagínese, cualquiera, ¿eh? Que se va, yo qué sé, a Francia, a Alemania, y a los cuatro meses le dicen, vete a una entrevista en directo. Fícil, ¿eh? Yo diría que no. Yo diría que no. Pero bueno, en cualquier caso, lo estás haciendo muy bien y deportivamente mejor. La gente te quiere mucho. Llevas 19 partidos. Sí. Te has ganado la afición. E incluso los aficionados te regalan cosas. Vi ayer, fue ayer o antes de ayer, unas imágenes que me llamaron mucho la atención de un aficionado. Creo que las tenemos con un cuadro para dártelo en la ciudad deportiva. Vamos a verlo. Bueno, saludos al artista. Muy bonito. En Inglaterra eso no te pasó. No. ¿Dónde tienes el cuadro? ¿El cuadro lo has colgado o lo tienes que poner en tu casa? Sí, en mi casa está adelante mi sofá. Al lado de la televisión. Qué bien. Ahí te ves. Está muy guapo. Escúchame, vives cerca de la ciudad deportiva, ¿no? Sí. Llegas de los primeros y te vas de los últimos. Eso me lo han dicho a mis compañeros. Sí. Todo el mundo se ha ido y sigues tú por allí. Hay que trabajar. ¿Qué te gustaría, dónde te gustaría llegar, conseguir? ¿Lo piensas o no? ¿Qué? ¿Qué te gustaría, sueños que puedas tener? ¿Tienes algún sueño en el mundo del fútbol? Quiero jugar en la Champions League y ganar trofeo. ¿La Europa League? ¿El trofeo? ¿Trofeo? ¿Trofeo? Los más posibles. Ahora dentro de poco la Juve. Esperamos que tenemos que ganar. Estoy ya nervioso otra vez. El otro día vino Rakitic, dos días antes del partido Manchester United. Me puso súper nervioso. Yo quería que me diera tranquilidad y me puso nervioso. Por la confianza del grupo de que vamos a darlo todo. Dijo, ay, mi madre. Sí. En el grupo podemos sentir que hay muchos jugadores que tienen experiencia en la Europa League. Y podemos sentir que hay una tranquilidad, pero trabajamos mucho también. Pero sabemos que podemos hacer muy guapas cosas. Ay, ya más nervioso. Más gente que te quiere. Un vídeo precioso. Vamos a ver una versión más corta. Vale. Que me encantó. Me emocionó. La niña Alaya conociendo a Loic Pate. Miren. Loic Pate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también le enviaste un video por su cumpleaños, el 19 de abril. Y por su cumpleaños habló con Desi, una amiga de su grande hermana, y de la familia. Y... Qué bonita sorpresa, ¿eh? Sí. Pero... Hoy es ella la que te va a sorprender. Mira qué bonito. Hola, padre. ¿Cómo estás? Gracias por nos regalos. Te quedo mucho. Te veo pronto. Adiós. Qué linda, ¿eh? Qué corazón. Qué bonita la historia. Mira, tú le dijiste a varios compañeros tuyos que ella hablaba francés, no habla. ¿Verdad? Incluso te lo dijiste a algún amigo tuyo francés, que fue el que le dijo, voy a hablar con ella en francés. Y, claro, él decía, Loic, me ha engañado. Me ha sorprendido engañándome. Ahora le voy a hacer yo algo a él en el programa A Balón Parado. No esperaba que entrara, pero también entra él. ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás, amigo? Sé que estás participando en el programa del club y tengo una pregunta para ti. Me gustaría saber para ti cuál es el jugador que estás más loco en el vestuario. Y, claro, aquí Papi y yo no estamos en la lista. Gracias. ¿Por qué él y Papi no están en la lista? No sé, si quieres puedes meterlo. No es una buena pregunta. Di uno con... bueno, lo que tú quieras. Si hay Tanguy y Papi en la lista, el más loco es Papi y Tanguy aquí. ¿Y? ¿También? Sí, pero si no están en la lista, el más loco es Yusef. ¿Yusef en Neziri? ¿Habla con usted? ¿Habla o muy tímido? No habla. Sí, pues aquí no viene. Sí. Nunca ha venido. ¿Por qué es un loco? Sí, porque no quiere hablar. Le dice, no, no. Personaje, ¿no? ¿Por qué es un loco? No, es una persona que está un poco reservada. Sí, reservada. Reservada, sí. Pero es muy buena persona, sí. Muy buena persona. Y es más fácil para nosotros porque hablamos francés. Y ahora... Sí, él también. Él, el delantero centro, está marcando. ¿Es verdad que tú eras de pequeño delantero centro? Cuando estuve pequeño, sí. ¿Me lo dijeron? Que tú, de nueve, de delantero como Yusef. Sí, pero estuve muy pequeño. Nueve, después diez, seis, y ahora... Nueve, diez, seis. Y te ibas para atrás, ¿eh? He hecho esto, pero... ¿Y qué vale la posición que más te gusta? ¿Delantero o central? Central. Central ahora mejor. ¿Ídolos has tenido? ¿Alguna referencia de ídolos? ¿De central? ¿De pequeño? No, cuando estuve pequeño, mi ídolo estaba Cristiano Ronaldo. ¿Porque era delantero? Sí, pero yo no miro mucho el fútbol. Y no tengo ídolo. Intento mirar los grandes partidos. Intento mirar los grandes defensores, pero todos. No tengo uno. Uno predilece. ¿Y en tu casa, por ejemplo, que no ves mucho fútbol? ¿Qué ves? ¿Netflix? Sí, Netflix, muchas series. ¿Española también? ¿Elite? ¿Elite? Elite, Casa del Papel. He visto... ¿En español las ves? No, en francés. ¿Ya estás preparado para verla en español? Ahora sí, pero hace mucho tiempo que he visto. Buena serie, Casa del Papel también, ¿eh? Sí. Buena. Muy buena. Y hablando de partidos, buenos partidos que quedan por ahora. Pueden ser ocho o nueve. Esperemos que sean nueve con la final. ¿Qué? Quedan, para acabar la temporada, ocho partidos. Seis más dos. Y esperemos que sean tres. Sí, es verdad. Espero que nueve. Espero, porque si hay nueve es que hemos ganado. ¿Va a empezar a buscar yo billetes de avión a Hungría? Sí. Me sale más baratito. Espero, espero. Busco, busco aviones. Loic, muchas gracias por venir. A ti. Ha sacado un sobresaliente, porque no es fácil. Demuestra mucho la personalidad que tiene. Te deseo lo mejor. Y la próxima temporada, que Monchi yo sé que está todo, la próxima temporada te vienes a balón para otra vez, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, sí. Bueno, queridos amigos, todos los mensajes, muchas gracias, han salido por ahí publicados, intercalados. También los que se van viendo en YouTube, en Facebook, gracias a todos. Tenemos un mes de mayo, ya sabéis que el mes de abril ha sido espectacular. El mes de mayo es el mes del Sevilla. Porque te pones a recordar todo lo que ha ocurrido en la historia moderna del Sevilla en los meses de mayo y se viene uno arriba. Vengas arriba. Buenas noches. Chao. No, no, no.